Lagarto, sí, estamos frente al Paseo de los Patos, a la Isla de los Patos en realidad, Pasaje Barahona y Costanera Norte. Aquí un importante operativo policial, Lagarto. Ha dejado como resultado cuatro personas detenidas, mayores de edad de ellos, son hombres cordobeses, además secuestro de dos armas de fuego, tres réplicas, partes de uniformes como ustedes estarán viendo. Aquí vamos a entrevistar, aquí lo tenemos al comisario Antonio Urquiza. Comisario, ¿qué es lo que han podido secuestrar aquí y a qué corresponde esta investigación? Sí, buenos días, para usted la audiencia. En el día de la fecha, el personal del Departamento de Coordinación de Brigadas Civiles ha realizado varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, puntualmente, en barrios Providencia, relacionados con hechos de robo calificado en el sector de Ir a los Patos con el uso de armas de fuego. Como ustedes verán, en este domicilio se han secuestrado tres armas de fuego, que son pistolas, dos réplicas, partes de uniformes policiales, varios cartuchos y prendas, como mochilas y carteras correspondientes a los víctimas. O sea, utilizaban estos elementos como si fueran parte de la Policía de Córdoba para realizar diferentes hechos delictivos. Exactamente, exactamente, como así también pasamos a la montaña y se está averiguando ahora una campera del 107 que a ver qué provincia tiene. ¿Cómo consiguen estos elementos? Dos distintos robos, distintos robos que tenemos en distintos puntos de la ciudad. O sea, me refiero a los chalecos de la Policía, a las camperas de Defensa Civil, ¿cómo hacen los delincuentes para acceder a este tipo de uniformes? ¿Son uniformes truchos o han podido ver que sean originales? Y pueden ser truchos, como ser hechos de distintas fabricaciones, o también hemos tenido varios hechos de personal policial. ¿Que son robados en este caso a la misma fuerza policial? Exactamente, en varios domicilios. ¿Son cuatro los detenidos, comisario? Tenemos uno puntualmente que ha sido reconocido mediante recorrido fotográfico ordenado por la justicia, y hay otros tres que estarían relacionados, posiblemente relacionados con los mismos hechos. ¿Todos mayores de edad, hombres y radicados aquí en Córdoba capital? Exactamente, todos hombres y todos mayores de edad. ¿Todos con antecedentes? Uno puntualmente tendría antecedentes judiciales. Gracias, comisario. Por favor. Bien, hasta allí, entonces la información lagarto respecto a este hecho, que en realidad se circunscribe a un operativo policial en Pasaje Barahona y casi Costanera Norte. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy, contando y mostrando lo que sucede en la ciudad de Córdoba.